Por las llagas de Jesús Mis dolencias se llevó Fue la sangre que Él vertió Que a mis culpas se lavó Con la sangre de Jesús Mi conciencia Él limpió Fue la gracia de la cruz Que a mi libertad compró Por los siglos de los siglos Al cordero adoraré Con todos los redimidos Junto a otro yo estaré Con millares de millares Al cordero adoraré Y con ojos redimidos A Jesús Cristo yo veré Por las llagas de Jesús Mis dolencias Él llevó Fue la sangre que Él vertió Que a mis culpas se lavó Con la sangre de Jesús Mi conciencia Él limpió Fue la gracia de la cruz Que a mi libertad compró Por los siglos de los siglos Y con ojos redimidos Al cordero adoraré Con todos los redimidos Junto a otro yo estaré Con millares de millares Al cordero adoraré Al cordero adoraré Y con ojos redimidos A Jesús Cristo yo veré Por los siglos de los siglos Al cordero adoraré Con todos los redimidos Junto a Jesús Junto a otro yo estaré Junto a otro yo estaré Con millares de millares Con millares de millares Al cordero adoraré Y con ojos redimidos A Jesús Cristo yo veré 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 Un día te veremos Señor